La mediana es el valor que queda en medio ¿Vale? Para calcularla Se cogen todos los números y se ponen en orden A mi la tabla me sirve mucho porque ya tengo los números en orden Ahí aparece 2 veces el 1 1, 1 Aparece 4 veces el 2 2, 2, 2, 2 Aparece 2 veces el 3 3, 3 Y aparece 2 veces el 4 4, 4 Y ahora lo que tienes que hacer es buscar la parte media de la tabla Si hay 10 números, la media está en el 5 1, 2, 3, 4, 5 Esto te deja 5 por debajo y 5 por arriba Pero no hay ningún número que sea la mediana ¿Vale? Entonces lo que se hace es coger los dos números que hay alrededor y hace la media Sería 2 más 2 partido 2 O sea que sería 2 ¿Qué número puede haber entre 2 el 2? Por 2 Otra cosa sería que hubiera 9 números nada más Imagínate que al final una casa no la contamos Entonces aquí sí Porque son 9 hay un número en la mitad El 2 deja 4 por debajo y 4 por arriba Entonces la mediana sería ese número Entonces cuando el número de números es Impar el número que queda en medio Y cuando es par la media de los dos números que hay alrededor Y ya está Son las mediana Es fácil ¿no?